Ya estamos de regreso para contarles del emotivo homenaje que desde los balcones rindió a la comunidad de Guijón en España al escritor chileno Luis Sepúlveda, quien falleció producto del coronavirus. Un hecho que coincide además con la celebración del Día del Libro, justamente en la jornada de hoy, y que ha estado marcado por las cuarentenas, que pueden ser, digámoslo, una buena oportunidad para retomar el hábito de la lectura. Justo a una semana de su fallecimiento por COVID-19, el escritor Luis Sepúlveda fue homenajeado por los vecinos de la ciudad de Guijón en España por este nuevo Día del Libro. Al mediodía salieron a ventanas y balcones alzando obras del chileno que residió en la ciudad hasta el día de su muerte. Quería darles las gracias a la Asociación del Polígono de Pumarín. Muchas gracias por esta iniciativa. Es una gratificación, un honor y un consuelo para mí que la gente de Guijón lo recuerde. El recuerdo de Luis Sepúlveda marca este Día del Libro afectado también por el coronavirus. Esta vez sin ferias ni encuentros literarios. Las cuarentenas, el aislamiento social obligó a celebrar desde las casas o en forma virtual. El gremio está pasando por un momento muy difícil porque se vive de las ventas, se vive de los actos masivos, de las charlas, de los talleres, de las clases. Queremos de todas maneras celebrar. Para el escritor Alberto Fuguet, el libro ha sobrevivido a otras pandemias y en ese sentido seguirá acompañando a la gente. Quizá la forma de consumirlo es la que hoy experimenta cambios. Que hay un montón de oportunidades nuevas. Por ejemplo, yo mismo he estado leyendo libros electrónicos, algo que nunca había hecho. He estado caminando porque ya me liberaron de la cuarentena y con máscara salía a escuchar un libro y me parece que los audios libros pueden ser. Novelas, libros de historia, poesías, cuentos o de recetas de cocina se han transformado en la compañía ideal en medio del confinamiento. Los libros más que nunca han sido una tremenda compañía, un tremendo apoyo. Lo mío son libros de cocina, por lo tanto siento que es una herramienta concreta que la gente tiene a la mano. Los niños que gustan de la lectura también tienen un sinfín de posibilidades para encontrar textos vía internet. Es importante aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos ahora para justamente poder mantener la cercanía igual con nuestros lectores, particularmente con los más pequeñitos, que igual son súper afines con la tecnología, porque no tenemos otra forma de hacerlo. Este libro tiene la particularidad de que tiene ilustraciones en el interior. Entonces lo que busca hacer esto es fomentar el que adultos lean en conjunto con los niños más pequeños. ¿Y cuál es el top 5 de búsqueda a través de internet hoy en nuestro país? En primer lugar, tenemos el libro Todos deberíamos de ser feministas, de Chimanda Ngozi. En segundo lugar, Somos polvo de estrella, del profesor Maza. En tercer lugar, Carmen Castillo con Weona Tubodi. En cuarto lugar, Las emociones me tienen gordo y enfermo, de Sergei Rekasen. Y en último lugar, La bailarina de Auschwitz, de Edith Egger. Un día del libro diferente, con distanciamiento social, pero que de todas formas, escritores y lectores llaman a celebrar de la mejor forma, leyendo. Algunos leen en cuarentena y otros tratan de seguir con sus actividades deportivas. Vamos a ir con Aldo Chapacase para que nos cuente del deporte. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas noches. ¡Gracias!